Sí, vamos con el caso de Luis Lorenzo, el de la cuidadora de la anciana que contrataron a Arancha y Luis Lorenzo, el famoso Luis Lorenzo. La novedad es la siguiente. Bueno, sabéis que Luis Lorenzo y Arancha Palomino se trajeron a la tía Isabel, tía de Arancha Palomino, a Madrid y que falleció estando en Madrid y denunció a la familia de ella que esto no tenía sentido. Se le hizo la autopsia y la médico forense determinó que se trataba de una muerte de teología violenta, homicida, aunque falta una ratificación de ese informe, a ver si lo confirma o no, y estamos a la espera solo de ese documento. Porque el último documento al que he tenido acceso de la investigación, de una investigación que ya se está concluyendo, es el informe de los teléfonos. Cuando les detienen y registran su casa se incautan de los teléfonos de ambos y de los ordenadores, el iPad, etc. Y del resultado de análisis de los teléfonos se ha conocido lo siguiente. Se ha sabido dos cosas, dos titulares. Uno, el primer titular es que Luis Lorenzo se estaba ya repartiendo la herencia de la tía Isabel con ella en vida. Es decir, hay un momento dado en el que él habla por mensajes con su gestor, con el gestor de Luis Lorenzo, un tal Jorge. En dicha conversación el actor dice que quiere desheredar a los hermanos de la tía Isabel para que lo cobre toda rancha. Hablan de dinero mientras que está ella en vida, piensan, él dice voy a sacar 10.000 euros y el otro dice no, no saques 10.000, saca de 2.500 en 2.500. Pero lo cierto es que se estaban repartiendo la herencia en vida porque según Luis Lorenzo, un mes antes de que falleciese la tía Isabel, un mes antes, un mes antes, ya le queda poco. La tía Isabel ya le queda poco. Se va a morir. Con lo cual ahí probablemente alguien interprete que tengamos un móvil. Pero es que el segundo de los elementos que se ha descubierto, que ellos no aportaron, por cierto, me gustaría poner en contexto esta información de que le queda poco. Tenemos que tener en cuenta que la tía Isabel fallece el 28 de junio, si no recuerdo mal, el 28 de junio de 2021. Bueno, 28 de junio. Estas conversaciones se producen el 27 de mayo, ¿vale? Bueno, pues el 7 de, lo diré, en mayo ellos intentan cambiar el testamento de la tía Isabel y lo intentan cambiar en un notario para tener un poder de ruina absoluto. Es decir, para poder controlar todas las cuentas ya tenían una herencia, pero querían controlarla absolutamente toda. Porque había unos plazos de imposición fijo con unos 70.000 euros que no les daban permiso para entrar en ellos, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando todavía, cuando ya le quedaba poco de vida a la tía Isabel, según Luis Lorenzo, van al hospital. Y en el hospital le dicen, esta mujer se tiene que quedar en observación para que la tratemos. En ningún momento aparece en ningún documento médico que esté terminal, pero sí que se tenía que quedar, que tenía una enfermedad severa y que tenían que mirarla. ¿Y qué hizo Arantxa Palomino? Pues no preocuparse de la salud de su tía, sino pedir el alta voluntaria. Porque su tía en esa visita, por cierto, no podía hablar. Entonces el diagnóstico se hizo por lo que le contaba al médico Arantxa, no la propia tía. Y ella pidió y firmó el alta voluntaria para trámites administrativos, en teoría, para una cosa del padrón. ¿Y dónde se fue? ¿Al padrón? No, se fue a ver al notario para intentar conseguir que la desheredasen por completo. O sea, que le dicen la herencia a ella por completo. Y el notario que vio en la situación en la que estaba la tía Isabel no se lo dio. Lo digo por poner un poco en contexto de cuál era la pretensión real de ellos, que dicen que la querían cuidar por de cuidar. Sí, lo que es la codicia. Lo que viene siendo la codicia. Y hay un segundo aspecto de esos teléfonos que desvelan, que a mí me ponen los pelos de punta, y que tiene que ver con una cuidadora. La Guardia Civil hasta ahora sabía, el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid, que está en Tres Cantos, sabía que había habido dos cuidadoras. Pero no sabía que había habido una primera cuidadora. Esa primera cuidadora la localizan por las discusiones que tiene Arantxa Palomino con ella y con su jefe por teléfono. En su teléfono. Y entonces la entrevistan, la interrogan como testigo. Claro. Y cuando cuenta, cuando llega, la tipa dice, o sea, cuando ella explica lo que pasaba, la tipa dice cosas sorprendentes. Mira, dice que estuvo trabajando 20 días, que cuando ella llegó, al principio, era la primera, se encontró que la tía Isabel estaba bien. Estaba alerta, estaba bien. Lo único es que tenía más sueño de lo normal. Y le dice la tía Isabel, me están dando cosas para dormir. Se lo dice la tía Isabel a la cuidadora. Luego dice, yo abría la nevera, todos los días, no había nada en la nevera. Y dicen, claro, yo le decía, ¿qué come esta mujer? No te preocupes, yo ya compro la comida, ya se lo doy. Pero día a día abría la nevera, no había comida, no había comida. Y le decía la tía Isabel, no como nada, no me dan de comer. Y entonces, ¿qué hizo ella? Le prepara unos espaguetis, a ella y a los niños. Y cuando le prepara los espaguetis, llega a las 2 y media, 3 de la tarde, Arantxa Palomino, y se entera de que le ha preparado los espaguetis, le monta un cirio. A las 3 de la tarde, una anciana. Y le prohíbe dar de comer a la tía Isabel. Y dice la cuidadora, estaba desnutrida. La tía Isabel estaba desnutrida. Pero es que es más, según pasaba el tiempo, se iba deteriorando a la mujer. Y ellas solo se iban, según la cuidadora, a las 9 de la mañana, Luis y Arantxa se iban, y llegaban 2 y media, 3 de la tarde. Pero el resto del tiempo estaba ya sola con la mujer y con los niños cuando coincidía. Bueno, la cuestión es que la tía Isabel, como solo tenía confianza con esta mujer, le dijo textualmente, me han secuestrado, no me dejan irme, me han cogido en Asturias, engañada, en Semana Santa, me trajeron sin ropa, solo tengo una muda y unas braguitas, y algo de tirantes, no me lavan la ropa cuando está sucia, no quiero estar aquí, no tengo teléfono, me lo han quitado. Ella le dijo, no te preocupes, yo tengo teléfono, vamos a llamar a uno de tus familiares, era una señora mayor, no recuerdo el teléfono de mi hermano, no podían llamar. Cuando se enteró que le había ofrecido el teléfono, de nuevo, otro pollo, otra discusión. Y le confesó algo que a mí me parece brutal, y es, no sabes lo que me hacen cuando tú no estás. Además, le dijo la tía Isabel a la cuidadora. Ella le veía a Cardenales y le decía, pero te pegan, te pegan. Cardenales le veía a la cuidadora a la anciana. Sí, sí, pero la anciana nunca dijo que le pegasen. Esto, no nos olvidemos con la obligación que tenía esta mujer de irse al baño del garaje del edificio donde vivía con Luis Lorenzo y Lancha Palomino, a hacer sus necesidades porque le prohibían entrar en el baño a la anciana. Y que a veces la veían vagando por el garaje porque se perdía y perdía la orientación. ¡Qué horror! Más el hecho de suministrarle medicamentos de todo tipo en una pauta que nadie le había, que de forma global nadie le había prescrito. Es decir, que tenía medicamentos que eran incomprensibles unos entre sí, unos con otros. Ergo tenemos móvil, otra cuestión es lo que pasa en el juicio. Y la autopsia, nos falta la autopsia definitiva. A ver si la Forense se ratifica el dictamen de la autopsia de que es una muerte violenta o homicidio por envenenamiento.